hola chicas hoy les hago este vídeo de este anillo de girasoles girasol yo digo que parece girasol es como igual como el dejenme retiro la cámara igual como el girasol que que hicimos en el vídeo pasado este lo hice a mi medida ustedes lo pueden hacer pues a la medida de ustedes o como ustedes les guste a mí me gustó mucho espero que les guste el vídeo de hoy y ahorita les pasó la lista de materiales ok chicas bueno chicas los materiales para el anillo que vamos a hacer hoy ya saben somos casillas 11-0 de esta marcha yo les compro en hobby lobby y vamos a necesitar hilo de pesca de 6 libras es el que yo uso unas tijeras un encendedor y las pinzitas por si se nos atora la aguja en una parte aguja yo uso la número 12 y pues ya tengo el hilo enhebrado en la aguja entonces pues vamos a empezar vamos a tomar 12 mostacillas negras 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 mostacillas negras déjeme hacer con la cámara bueno no no porque ahorita la voy a acercar porque vamos a llevar esto hasta el final casi el final del hilo para hacer un nudo ok entonces y anudamos así le hago yo para que no se me pasen a los mostacillas pero otro lado cuando le echas un nudo le hago dos sin apretar tanto luego ya después doy el tiro ok entonces vamos a hacer un tercer nudo para que esté más asegurado el trabajo déjeme ver dónde ando aquí aquí está voy a apretar un poquito más ayudarme con la pinza déjeme acomodar bien mi lámpara cortamos un pedazo el pedacito que queda al último lo quemamos entonces yo siempre paso déjeme buscarla tiene a su lado esta cosa yo siempre paso dos mostacillas para cuando haga la última no tener problemas con este con el nudito entonces vamos a pasar o ustedes quieren pasar uno yo voy a pasar dos ok siempre paso dos pero no tener problemas cuando pongamos el último bueno pues ahora vamos a tomar a ver a ver aquí está dos tres cuatro cinco mostacillas negras quiero ver bueno sí cinco mostacillas negras para empezar a hacer los pétalos ya lo saben pasas una y a la siguiente ok entonces así le vamos a hacer chicas toda la vuelta va a ser pasas una y a la siguiente cinco voy a tratar de hacer el vídeo un poquito más cortito para que no se me aburra entonces las miro cuando ya estemos a hacer estemos por hacer el último pétalo ok voy a pausar el vídeo bueno ya voy a poner las últimas cinco ya saben pasamos esto pues en la que iniciamos vamos a meter la aguja si pueden suban dos si no primero pasen esta y después vamos a subir dos ok ahora ya que pusimos la última y subimos dos ahora vamos a tomar cinco mostacillas naranja tres cuatro cinco naranja mandarina y vamos a pasar uno y vamos a pasar por el siguiente mostacilla aquí vamos a pasar una mostacilla para próximo pétalo entonces esta vuelta va a ser así 5 naranjas mandarinas déjenme uno uno dos tres cuatro cinco pasamos una en la siguiente y una metemos una en medio de cada pétalo entonces las miro chicas cuando vayamos aquí ok aquí toca una bueno pues bueno pues ya voy a meter la última mostacilla en el siguiente pétalo la metemos en esta en la segunda de las cinco anteriores y vamos a subir dos ok en total son tres las que hay que subir si pongo el dedo ahí chicas no es que no quiero que miren es que se me enrede el hilo entonces trato de pescarlo para que no se me enrede entonces así vamos ahora vamos a poner dos mostacillas color calabaza una naranja mandarina y dos calabazas así vamos a poner 5 vamos a poner así aquí pasamos una y en la siguiente ok una vuelta esta va a ser estos colores y luego ponemos una mandarina una negra y otra mandarina así pasamos al siguiente pétalo entonces esta vuelta va a ser así vamos a tomar dos calabazas una mandarina y dos calabazas 5 vamos a pasar una y en la siguiente metemos ok y así va a ser toda la vuelta chicas aquí tocan tres va a ser una mandarina una negra y una mandarina y vamos a pasar al siguiente pétalo entonces los voy a ver cuando ya estemos terminando el último pétalo los voy a ver aquí ok ya voy a poner la última entonces vamos a meter en esta en la segunda de los cinco anteriores y vamos a subir dos más ok en total van a ser tres las que vamos por las que vamos a pasar entonces así va quedando la flor ya conocemos este paso llevo una dos tres vueltas una dos tres ok en esta vuelta vamos vamos a poner el color este uno dos tres cuatro cinco calabaza déjenme cambiarlas porque están muy chiquitas tres cuatro cinco cinco y vamos a meter en la que sigue pasamos una y en la siguiente ok así ahora vamos a tomar tres color calabaza y vamos a pasar por la negra esta del medio tomamos tres calabaza y vamos déjenme los acomodo ya saben que no soy muy muy quien sabe como para las délicas pasamos por esto me gusta que todo esté del mismo tamaño y anivelado tomamos cinco tres cuatro cinco está muy chiquita cuatro cinco y las pasamos pasamos la naranja mandarina y en la siguiente ok y así va a ser esta vuelta chicas va a ser así y aquí aquí van a ir tres tres y luego cinco entonces la miro cuando vayamos aquí ya voy a poner las últimas tres entonces ya saben estamos en la segunda calabaza de las cinco de la vuelta pasada y subimos dos más ok van a ser en total tres tres las que vamos a subir por las que vamos a pasar me voy a ayudar un poquito con creo que aquí está mal en la plantita con las pinzas entonces jalo lino y así así va quedando ok ahora vamos a cambiar al color amarillo ya es casi la última vuelta a ver una dos tres cuatro dos tres cuatro una dos tres con este cuatro ok entonces vamos a cambiar al color amarillo vamos a tomar cinco uno dos tres cinco amarillo vamos a pasar una y en la siguiente ahora vamos a tomar tres amarillo dos tres 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 amarillo y pasamos por esta por la del medio calabaza ok voy a poner voy a mover las mostocillas amarillas para acá para que no atraviese yo mi mano y les estén estorbando ok entonces aquí nos toca poner una mostacilla negra déjenme la cambio por una más una mostacilla negra y la pasamos por este ok ahí va ahora vamos a poner otra vez tres amarillos y las vamos a pasar por esta y así va a ser esta vuelta chicas ok cinco amarillas dos tres cuatro cinco pasamos una y en la siguiente hacemos y aquí tres amarillas amarillo y pasamos por ay perdón por esta del medio en la color calabaza estiramos aquí ponemos una nuestra silla negra para pasarnos al otro pétalo y ponemos tres 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 monstruosillas amarillas y pasamos por esto ok entonces la vuelta de esta va a ser así y las miro ahorita cuando ya vayamos a terminar este pétalo ok bueno vamos a poner las últimas tres de esta vuelta ya saben pasamos por esta naranja calabaza está muy ajustada y vamos a subir dos ok ahí está ahora vamos a hacer como ya se me enredó déjenme desenredar este este hilo bueno ya que estemos ubicadas aquí vamos a hacer ya la última vuelta vamos a tomar una a ver déjenme quito esto una dos tres cuatro cuatro mostacillas amarillas y vamos a llevar hasta abajo del hilo vamos a quitar uno y pasar por la siguiente ok así y vamos a tomar dos mostacillas amarillas más dos pasamos una y metemos en la siguiente va a ir haciendo los piquitos de la flor así miren así y ahora vamos a poner tres amarillas tenemos seis amarillas las vamos a pasar por esta amarilla del medio vamos a tomar déjenme ver si es ponemos dos o tres vamos a poner tres mostacillas negras aquí a ver por aquí podemos hacer un pétalo y de aquí acá y de otro ok tres mostacillas así negras volvemos a hacer esto tres amarillas pasamos por esta amarilla ahora tomamos cuatro uno dos tres cuatro amarillas nos llevamos al final hasta abajo quitamos una y pasamos por la siguiente así tomamos dos amarillas una dos dos amarillas pasamos una y en la siguiente pasamos mostacillas traigo una pelucita en el dedo porque estoy lavando entonces así así va a ser esta vuelta chicas mira tenemos que formar los piquitos del girasol tres amarillas pasamos por esta una del medio en la vuelta anterior donde estaban donde pusimos las tres vamos a acomodarlas ahí está ponemos tres una dos tres mostacillas negras para pasar al siguiente pétalo y pues tres amarillas otra vez y pasamos para hacer este pétalo ok entonces así va a ser esta vuelta chicas voy a pausar el video si quieren pausen ustedes para que terminen y ahorita las miro cuando ya vayamos a cerrar este pétalo ok bueno ya voy a poner las últimas tres de esta vuelta bueno ya para cerrar la vuelta vamos a pasar nada más por esta y nos vamos a déjeme ver otra flor ok vamos a pasarnos por aquí y por acá me ayudo con la pinta pues hasta aquí terminamos la base para hacer el girasol con los pétalos dobles entonces déjenme buscar donde ubicarme para creo que va a ser aquí aquí para acá déjenme checo y ahorita les digo bueno estamos aquí ya no sé estamos aquí se acuerdan para mí el revés es por donde sale el hilito entonces nos vamos a tener me voy a tener que dar la vuelta así y dirigirme hasta aquí a ver si hasta este negro o este que está más cerquita hasta este negro nos vamos a ir bajando entonces nos vamos por aquí si pueden de uno en uno está bien si no si pasa son de muchos pues que mejor yo me voy a dirigir hasta acá chicas porque si yo lo hago de aquí para acá para mí va a ser al revés y voy a estar enredándome con el hilo entonces siempre lo hago al revés de ustedes o sea lo hago para mi derecha visto que unas lo hacen para su izquierda pero bueno es decisión de cada una yo lo voy a hacer a mi derecha porque después me enredo yo sola con el hilo entonces voy a bajar hasta esta mostacilla negra mira hasta esta que está aquí esta ok ahorita las miro bueno ya estamos ubicados aquí saliendo por la mostacilla negra ahora vamos a tomar tres mostacillas naranja mandarina y las vamos a pasar por esta mostacilla ok así es para hacer los pétalos que siguen ahora vamos a tomar cuatro cuatro naranjas déjenme las cambio porque están muy delgaditas una dos tres 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 cuatro naranjas y déjenme ver si son cinco amarillas uno dos tres cuatro cinco dos cinco amarillas en total van a ser nueve déjenme ver si alcanza la puntita de la flor creo que sí ok van a ser cuatro amarillas y cinco digo cinco amarillas y cuatro naranja calabaza ahora este paso ya lo sabemos en el giro solo aquí quitamos una y pasamos por la siguiente ver déjenme ponerla aquí quitamos una y pasamos por la que sigue espero que logren ver así va a quedar así y apretamos ok ahora vamos a tomar tres mostacillas negras negras perdón amarillo tres amarillas y vamos a pasar por esta la primer color calabaza vamos a regresar acuérdese que va a estar más difícil porque es hilo de pesca y está un poquito más grueso entonces batallamos un poquito más ahí está nos vamos a regresar en esto ok despacito para que no se enrede como a mí hay que tener paciencia déjenme lo desenredo y ahorita la miro bueno ya ya lo desenredé ahora voy a estirar ok hay que estirar para que se acomode no se acomode entonces ahora vamos a tomar tres calabaza uno dos tres tres calabazas y las vamos a meter por la negra esta ok por la negra donde metimos las naranjas mandarina despacito para que no se vuelva a enredar apretamos bien y ahora tomamos tres mandarina tres mandarinas y las vamos a ver déjenme eso está muy miradito tres y las vamos a pasar por el negro este que pasamos al inicio ahí vamos bueno ahora vamos a subir dos naranja mandarina vamos a subir dos naranjas mandarina subimos cuando no se enreda con las mostacillas se enreda con mis uñas ahora vamos a poner a tomar una dos amarillas y una calabaza tres ok dos amarillas y una calabaza y las vamos a meter en medio de esta ok y ahora vamos a tomar una calabaza y dos amarillas tres y las vamos a pasar por estas dos ok le llevamos la mitad del pétalo armado ahora nos vamos a pasar para el frente de las mostacillas vamos así y nos pasamos para armar la otra mitad del otro pétalo vamos a tomar dos amarillas y una calabaza y las vamos a pasar por la mitad por la mitad por la del medio de de la calabaza ok de las tres que estaban color calabaza ando pensando en otra cosa muchachos entonces así está ahora vamos a tomar una calabaza y dos amarillo tres y vamos a pasar por estas dos ok ahí nos vamos a regresar volvemos a pasar por esta negra ahora sí con más cuidado porque ya hemos pasado varias veces entonces se puede quebrar entonces hay que buscar su ladito para pasar déjenme como aquí ahí está ahí se salió ahí está ay perdón 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 aquí ya estoy pasando por la negra me salí de lente perdón ahí ya pasamos volvemos a subir cuatro ahora las dos estas mandarinas y las dos amarillas ok subimos y ahora ya vamos a terminar el pétalo vamos a tomar tres amarillos tres y vamos a meter en la primera amarilla la segunda la tercera y la cuarta o sea vamos a pasar cuatro para cerrar ya el pétalo menos la mitad del pétalo ahí está ok volvemos a pasar para enfrente del pétalo ya saben no sé si pasamos estilo cristalino y no se nota se mete en las mostacillas pasamos así estas cuatro bajamos para acomodar las últimas tres ahí está estiramos un poquito para que se acomode ahorita acomodamos el pétalo volvemos a tomar tres amarillas y pasamos por estas cuatro bajamos ok y ya terminamos el pétalo 1,2,3,4,5 pensé que había mirado un hilo ahí me ayudo con esto y así cerramos el pétalo ok entonces voy a ayudarles a hacer otra más otro pétalo más pausan el video y los hacemos todos se los voy a mirar cuando ya vayas haciendo el último pétalo voy a ayudarles a hacer otro más y vamos y pausan el video ustedes si se equivocan o si no entendieron lo regresan por favor tenemos que pasar por esta negra también regresan el video para volver a a ver cuantos eran espero que no se me quiebre voy a pasarlo sin forzar entonces ya ya pasó despacito chicas pasenlo cuando ahorita se acomode ahorita acomodamos el pétalo entonces nos vamos a ir hasta la mostacilla negra esta ay perdón hasta esto ok vamos a hacer en cada esto en cada negra esta aquí terminamos ok entonces vamos a voy a correr hasta acá ya estoy ubicado aquí en esta vamos a hacer el segundo pétalo entonces volvemos a tomar tres naranja calabaza no tres naranja mandarina la vamos a meter en esta en esta negra aquí vamos a meter aquí ahora tomamos a ver cuatro naranja calabaza uno dos tres cuatro naranjas calabaza y cinco uno dos tres cuatro tres cinco amarillos son nueve en total nos vamos hasta abajo apretamos un poquito quitamos una y pasamos por la que sigue apretamos apretamos ok ahora tomamos tres amarillo vamos a pasar por la primera esta la primera naranja calabaza vamos lo pasamos con cuidado este y se está enredando mucho entonces ahí vamos bien ahora siguen las tres calabazas uno dos tres tres amarillo calabaza y lo vamos a pasar por la negra esta ok por la negra donde metimos la naranja mandarina ahí está apretamos y después tomamos tres maranja mandarina y la pasamos por la negra del inicio despacito porque se puede quebrar hay que buscarle su lado porque a veces se atora la punta de la aguja se atora con el con el hilo y no te deja pasar entonces tienes que sacarla y buscarle su lado entonces ahí está así ahora volvemos a subir dos naranja calabaza digo mandarina chequen que no se quede enredado ahora tomamos dos amarillas una calabaza y la pasamos por esta calabaza del medio ok así yo ya había hecho una flor pero con más pétalos me gustó como quedó pero no me gustó que quedara muy grande entonces por eso estoy haciendo esta más chica más sencilla los pétalos tomamos así una y dos tres y vamos a pasar igual por estas dos entonces creo que la voy a usar para hacer un brazalete como quiera ahí tengo los videos guardados ya nada más los edito y se los subo también cuando la termine ya la termine pero me faltan las orillas brincamos pasamos para el otro lado del pétalo pasamos dos entonces tomamos dos mostacillas amarillas y una naranja calabaza y nos pasamos por esta del medio ok por la calabaza del medio y así van a ser todos los pasos chicas todos los pétalos ok entonces terminamos este voy a pausar el video para terminarlos todos y ustedes también hagan lo mismo y nos vamos a ver en la última vamos a tomar así en la última y vamos a pasar por estas dos naranjas nos vemos en el último pétalo ok ya nomás terminamos este voy a pausar el video y ya saben si necesitan regresarlo pues lo regresa si ya no pueden pasar porque ya pasaron muchas veces por ahí lo que pueden hacer es regresarse a ver a ver estoy pueden regresar una miren pueden pasarlo para acá así que salga aquí y luego lo pasamos por enfrente así la apretamos y nos regresamos al revés como no quería trabajar yo nos pasamos así al revés para que no se vaya a quebrar la mostecilla esa entonces vamos a subir las dos naranjas y la amarilla cuatro ok pasamos así tomamos tres uno dos tres amarillas déjenme buscar una más grandes uno dos tres aquí están tres más grandes y cerramos el pétalo pasamos por estas cuatro uno dos tres cuatro pasamos por estas despacito para que no se vayan a quebrar a mí siempre se me quiebran cuando ya voy a terminar nos pasamos por este lado vamos a pasar cuatro ¿se acuerdan? vamos a bajar cuatro vamos a tomar tres vamos a tomar estoy buscando las más grandes ¿ok? para que cierre bien tres y vamos a bajar por estas cuatro dos tres cuatro ¿ok? si no pueden pues de una por una ahí está despacito y ya cerramos el pétalo entonces nos venemos ya no vamos a pasar por ninguna de esas vamos a pasar ahora por la naranja esta para estos dos naranjos ubicarnos en esta negra ¿ok? entonces se viene todo esto llegan a la negra y empiezan a hacer el pétalo si no se pueden pasar ya saben como le le hacen el truquito ese para terminar el pétalo entonces